Una de las cosas que me interesa mucho es tratar de entender que cuando yo veo el trazo, las ondas en el electrocariograma, lo que estoy viendo en realidad es el sistema de conducción. Entonces, esto yo creo que entendiendo de dónde viene cada trazo, entonces yo uso menos la memoria pura, ¿no? Porque no es en realidad entender la onda P, el intervalo PR, el QRS, la onda T, sino es entender qué está pasando en cada momento del ciclo, ¿no? Despolarización auricular, a ver, ese es el nodo sinusal, y luego el segmento PR, ok, aquí la electricidad está en el nodo auriculoventricular y luego pasa por las DEIS, se despolarizan los ventrículos y luego viene la repolarización. Entonces, es más o menos así como tendríamos que leer el electro. Voy a tratar de explicarlo con el dibujo, ¿no? Primero tocaría repasar el sistema de conducción, que bueno, yo creo que muchos, muchas de los que están viendo el video, yo creo que más o menos lo tenemos en claro. Este es el nodo sinusal, ¿no? Cerca de la desembocadura de la vena cava superior y luego vemos las fibras que pasan a través de las aurículas. Luego viene el nodo auriculoventricular, donde la electricidad va a fluir tan despacito que es casi como que no sucediera nada. La electricidad está fluyendo dentro del nodo, pero es un momento donde no avanza. De hecho, el corazón empieza a llenarse, el ventrículo es donde se llena, se llena en ese momento en que la electricidad está fluyendo por el nodo auriculoventricular, pero luego vamos a ver que en el ciclo no ocurre nada. Luego que termina este periodo refractario en el nodo, la electricidad continúa por el haz de is y ahí sí viene la despolarización ventricular. La electricidad sigue fluyendo por las ramas derechas e izquierdas y luego por la red del Purkinje. Vean cómo las ramas tienen dos direcciones, ¿no? Primero hacia la izquierda abajo y luego cambia hacia arriba y a la derecha. Esto tiene una importancia notoria en el dibujo final de las ondas, en la despolarización sobre todo. Entonces, ahora vamos a ver esta línea que tenemos aquí al lado derecho de la pantalla. La línea es eléctrica y sobre esto es que ocurren las inflexiones del ciclo. Cosas que tenemos que recordar. Donde vamos a buscar el ritmo, ¿no? Son derivaciones izquierdas. Entonces, uno, dos, ya vamos a ver por qué son izquierdas. Pero normalmente buscamos uno o dos e incluso cinco o seis. Es donde sale el típico ciclo por defecto que todos dibujamos, ¿no? Entonces son derivaciones izquierdas. Los electrodos que se ponen al lado izquierdo reciben electricidad porque el corazón se despolariza hacia abajo y hacia la izquierda. O sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La dirección hacia donde fluye la electricidad es hacia abajo y a la izquierda. Esto lo hemos explicado muchas veces para quienes se han pasado por aquí, por este blog, muchas veces. Es algo que hemos explicado y hemos dicho varias veces. La electricidad del corazón fluye hacia la izquierda y hacia abajo en diferentes direcciones, pero siempre dentro de ese rango, ¿no? Y si eso lo pusiéramos en promedio, más o menos sería justo la dirección del as de is, incluso un poquito más hacia abajo. Y es aquí donde ya veremos, donde dibujamos el plano cartesiano y le podemos dar un valor en grados. Lo que quiero que se entienda es que si pudiéramos todos esos vectores de despolarización poner en uno solo, ese gran promedio es lo que llamamos eje. Cada vez que la electricidad se acerca a los electrodos izquierdos, como se acerca al electrodo, la inflexión será hacia arriba, será positivo. Si la electricidad se aleja, entonces será negativo. La inflexión será hacia abajo. Vamos a empezar. Por ejemplo, cuando despolariza el nodo sinusal. Despolariza el nodo sinusal y vean, la electricidad fluye a través de las fibras auriculares y vemos cómo sigue esa dirección hacia abajo, a la izquierda. Y pues la derivación izquierda de 2, que es donde buscamos el ritmo, justamente por eso la inflexión de la onda P suele ser positiva. Si nosotros estuviéramos en una derivación derecha, probablemente lo veríamos hacia la derecha y eso sería considerado normal. Pero repito, la idea, lo estándar, por defecto buscamos el ritmo en una derivación izquierda, sobre todo en 2. Justamente porque esa es la dirección hacia 2, hacia D2, es la dirección donde despolariza el nodo sinusal. Luego la electricidad llega al nodo auriculo ventricular. Y ahora lo que decíamos, la electricidad es casi como que se quedara dentro del nodo AV. Está fluyendo, pero súper despacio, por unas vías lentas y hay un periodo refractario. La electricidad que ya ha llegado al otro extremo del nodo no pasa, se queda ahí. La electricidad se está quedando en el nodo, pero el corazón se está moviendo, se está llenando. De hecho, nosotros utilizamos medicaciones que enlentecen el nodo para permitir un mejor llenado en la insuficiencia cardíaca. Y eso hace un dibujo, que es justamente la continuación de la línea. Por eso es que vemos un espacio entre el PR y el ST, entre la onda P y el ST. Y justamente esa línea, que vendría a ser como el segmento PR, después de la P antes de la R, junto con la onda P, a eso le llamamos intervalo PR. Y es el tiempo que demora desde que despolariza el nodo sinusal hasta que termine el periodo refractario del nodo auriculo ventricular. De hecho, justamente utilizamos este intervalo para determinar las enfermedades del nodo AV. Cuando el nodo auriculo ventricular no funciona y la electricidad se queda metida ahí y no pasa, ese PR acaba siendo más largo. Tanto que a veces dispara otra vez el nodo sinusal. Pero también, por ejemplo, si es que hay un accesorio donde no hay periodo refractario, a veces la despolarización es antes. Y vemos una inflexión en medio del segmento PR y esa es la onda delta. ¿No? Entonces esto es lo que quiero decir cuando explico que al ver el ciclo, al ver los trazos del electro, en realidad lo que estoy mirando es el sistema de conducción. Eso, para mí, es muy importante. ¿No? Entiendo cómo está funcionando el sistema de conducción y no tanto la memoria de qué significa cada ondita. ¿Qué pasa? Termina el periodo refractario y luego viene la electricidad continúa por el asdeís y claro, la electricidad por los ventrículos fluye también hacia la izquierda y hacia abajo. Si estamos en una derivación izquierda, pues la inflexión será positiva, pero pasa algunas cosas curiosas. Los ventrículos son más gruesos, las paredes son más gordas, no son tan fibrosas y delgadas como la aurícula. El ventrículo tiene músculo, miocardio, ¿no? Que es como un estado entre el músculo liso y el estriado. El músculo cardíaco, de hecho, las fibras de conducción no son otra cosa que miocardio especializado. Y al principio, la electricidad al principio se despolariza en las zonas más altas del ventrículo y por un momento muy pequeñito la electricidad fluye en sentido contrario, como hacia la derecha. Por eso es que al principio del QRS la primera inflexión es negativa. Esto no debería ser mucho, es muy pequeñito, casi imperceptible. De hecho, cuando hay alguna cicatriz grande y la electricidad fluye por esa cicatriz primero, hace una Q más profunda, que es justamente como que lo utilizábamos antes para determinar daño miocárdico, ¿no? De hecho, asociamos los infartos, ya sean anteriores o no, con una onda Q. Pero de normal deberíamos ver un cachito súper pequeñito, casi imperceptible. Y es porque se despolarizan primero esas zonas más altas del ventrículo. Pero ya luego la electricidad fluye de golpe hacia la izquierda por las ramas izquierda-derecha, claramente hacia la izquierda, claramente la electricidad se acerca a los electrodos izquierdos y sale una onda R bastante alta, porque es un ventrículo gordo-grueso, de paredes muy gordas. Y luego al final, y era lo que decíamos, ¿no? Cómo el A6 termina en la red de Purkinje, cambia de dirección, hemos pasado de la izquierda hacia la derecha y termina en otra inflexión negativa pequeña de corta duración, que es la onda S. Tenemos entonces el complejo QRS y justamente esto explica, ¿no? Explica por qué el QRS es mucho más alto que la P, ¿no? Tenemos ventrículos más grandes. Y así podemos entender también, por ejemplo, cuando hay una hipertrofia ventricular, por qué la R es tan alta y en derivaciones izquierdas por qué la S es tan profunda. Y entonces salen los criterios de Korotkov, ¿no? Para determinar hipertrofia ventricular. Es justamente por eso, si la electricidad fluye por estas fibras de las ramas derecha-izquierda y las fibras por algo estuvieran dañadas, o hay algún aumento de la resistencia de la salida en los tractos de salida de los ventrículos, y el ventrículo tuviera que hacer más esfuerzo y le costara más tiempo bombear, pues hay una demora y hace que este complejo QRS sea más ancho, porque demora más en dibujarse y eso es lo que nosotros llamamos como bloqueo de rama, ¿no? Ya sea, dependiendo de cómo es el dibujo de la onda, será un bloqueo de rama izquierdo o derecho, ¿no? Repito, así es como debería ser la lectura, ¿no? Yo estoy mirando el sistema de conducción, estoy mirando la anatomía estructural del corazón cuando estoy viendo todo el ciclo. Y al final, ya cuando ha terminado la despolarización, viene la repolarización, que en realidad es un flujo de iones a través de canales y eso genera también una corriente eléctrica que se puede pillar y se dibujan con las agujas del electro, que es este segmento ST y la onda T, que clásicamente lo utilizamos para determinar daño miocárdico, sobre todo en las enfermedades coronarias. Pero, ojo, si la despolarización está alterada, la repolarización también. Entonces, de ahí la idea de que cuando hay grandes hipertrofias ventriculares y el QRS está muy alto, muy ancho, cuando hay bloqueos, la repolarización también está alterada. Entonces, a veces sale una onda T negativa cuando no debería estarlo, ¿no? Sin un daño miocárdico por coronarias, pero la hipertrofia ventricular es un daño miocárdico. Entonces, lo que quiero que se entienda es que cuando vemos alteraciones de la despolarización, si vemos un QRS alterado, si es un QRS mucho más alto, mucho más profundo en derechas, o mucho más ancho y bloqueado, pues la repolarización será alterada también y será, pues, a lo mejor poco valorable. Lo estándar, ¿no? Por defecto, la onda T debería seguir a la onda más alta del complejo QRS. O sea, si el QRS, si estoy en una derivación izquierda y el QRS sobre todo positivo, claro, la despolarización es a la izquierda, la onda T debería ser positiva también. Pero, por ejemplo, una derivación derecha en V1, V2, donde en realidad estoy casi que viendo desde la derecha, vemos que tenemos una S profunda, ¿no? El QRS es negativo sobre todo, pues es normal que la onda T sea negativa. Y debería llamarnos la atención lo contrario, ¿no? Que la onda T siga una dirección opuesta a la onda más alta del QRS debería llamarnos la atención. Clásicamente utilizamos este segmento ST y esta onda T para determinar daños por isquemia, ¿no? Cuando la T está invertida o, por ejemplo, cuando el ST está deprimido, está por debajo de la línea exeléctrica, o el ascenso ST, que debería llamarnos la atención y hacernos pensar en que a lo mejor hay un polémico isquémico transmural agudo, sobre todo si hay una correlación con la clínica. Entonces, era simplemente esto, ¿no? Recordar que cuando hablemos del ciclo cardíaco en el electro, lo que en realidad estoy viendo es el sistema de conducción y la electricidad fluir, la corriente eléctrica pasar por ese sistema y así entender cómo es que las alteraciones del ciclo, los dibujos, las prolongaciones de los intervalos, de los segmentos, los aumentos de tamaño, de los cambios de profundidad, de la positividad, negatividad de una onda, en realidad lo que está diciéndome es que hay un daño en un lugar específico del sistema de conducción.